La verdad es que no es una pregunta mía, pero me parece muy interesante de una persona que me escribe por WhatsApp, me dice que votó por el Frente Amplio y que no entiende claramente por qué el Frente Amplio no quiere entrar a un gobierno con la fuerza de mayoría, considerando que tienen un 20% de los votos. A ver, porque no somos primero... Es decir, la pregunta es, ¿para qué quieren los votos si no es para conquistar el poder, digamos? Esa es la idea. Por eso nosotros teníamos una candidatura presidencial y apostamos a la primera vuelta y estuvimos cerca, pero no logramos y con eso acatamos también que no nos dan el mandato para liderar el proceso en segunda vuelta. No tenemos un régimen parlamentario en el cual precisamente se trata de eso, de formar coalición después de la elección, sino que acá se forman coaliciones antes de la elección. Y hay un proceso de confianza bien importante, las coaliciones políticas se forjan a través de la confianza. Y existe una desconfianza bien importante frente a lo que la nueva mayoría pueda hacer o prometer, o prometer y hacer. Y en ese sentido yo creo que es importante definir nuestro domicilio, independiente de lo que vayamos a hacer. A ver si esto se va a resolver probablemente en una semana, vamos a tener un proceso de deliberación. Pero es importante marcar y fijar un domicilio y decir, mira, nosotros eventualmente vamos a tener esta discusión, independiente del llamado, la convocatoria que se haga. Nosotros sí o sí vamos a estar desde el Congreso tratando de ver proyecto a proyecto y no siendo oficialistas. Que por lo que me ha tocado ver a mí en el Congreso, cuando eres oficialista, tienes muchas veces que tratar de agachar la cabeza cuando hay proyectos que incluso van en contra de tus propios principios. Entonces, esa es como una separación y nosotros al menos en eso no creo que sea contradictorio apostar por conquistar el poder del Ejecutivo como lo intentamos con Beatriz Sánchez, con toda la honestidad y transparencia del mundo, pero que no nos alcanzó. Pero, por otro lado, asumir la derrota, asumir que vamos a estar desde una vereda de la oposición, pero en segunda vuelta tener una conversación interna para ver cuál es el llamado que hacemos en esa segunda vuelta. Yo tengo otra pregunta para Giorgio. Siendo súper concreto y súper honesto, ¿al Frente Amplio no le conviene más que gane Piñera para hacer una oposición mucho más nítida que le permita crecer y en cuatro años más disputar la presidencia? No estoy tan claro. Yo creo que los dos escenarios se dan para especulación. Uno podría decir en estos cuatro años fue en los que nosotros nacimos y nos constituimos precisamente porque la nueva mayoría generó contradicciones al interior y no tuvo la capacidad de concretar aquellas cosas con las que se comprometió. El terreno podría estar más fértil para discutir cosas más cercanas a las que nosotros podremos instalar y los podremos presionar y sus parlamentarios podrían estar acá. O por el otro lado, como tú bien dices, podría convenir, pero yo al menos creo que no vamos a hacer ese cálculo político. O sea, nuestra discusión no está en qué nos conviene más a nosotros para poder crecer, sino más bien qué es lo que le conviene a Chile. Y si es que no dan las confianzas, será otro el escenario, pero en ningún caso. Y eso al menos desde mi perspectiva, al menos con la gente que conozco, el cálculo está en que salga Piñera porque nos conviene. Hoy día Beatriz fue bastante clara. Seastían Piñera es un retroceso frente a lo que nosotros consideramos que debería ser un país. Ahora, ¿es distinto eso a todos los escenarios de negociación por ministerios, por cupos, por programas? Eso tendrá que verse en la discusión que se va a dar ahora dentro del Frente Amplio. Pero no es lo que le conviene al Frente Amplio, como te preguntaba Daniel, como táctica política, sino lo que le conviene al país. Y acabas de decir que para ustedes Piñera es un retroceso. ¿No es como obvio entonces? ¿Qué creen ustedes que es lo mejor para el país? No es tan obvio porque, como te decía antes, buena parte de nuestro electorado y de las personas que van a formar parte de esta discusión que se convocó, también desconfían del otro proyecto. Entonces no es una cosa, como te decía antes, de una confianza casi que transitiva. Por lo tanto, nuestro proyecto político para poder transformar el país también se pone en juego si es que, de alguna manera, esa confianza se ve interpretada como una confianza tradicional. Entonces, esa discusión vamos a tener que tenerla durante la próxima semana y espero que pueda venir en otra ocasión o que vamos a tener en otro lugar con una conversación mucho más madurada, mucho más madura para poder compartir la conocencia. Cuidado en esa reflexión de interpretar correctamente ese 20% de la gente que votó por ustedes. Pero la persona que te mandó el mensaje que votó por el Frente Amplio está invitada a la conversación. Esa es la gracia, que la persona que te mandó el mensaje está invitada a esa conversación. No, mi pregunta era que es importante saber interpretar bien ese 20% para no cometer el error de Marco Enrique Dominami. Absolutamente, y esa persona que te mandó el mensaje que no sé quién es, es incógnito o incógnita, está súper invitado a que pueda aportar con los distintos análisis. Tenemos que despedir a Giorgio Jackson. Gracias, diputado. Vamos a ir a desconectarnos un rato y que te vaya muy bien. Nosotros seguimos. Vamos a hacer una pausa y volvemos.